Mi profesión, soy modelo y soy enfermera universitaria, ahora actualmente ejerciendo. Aproximadamente hace un año y medio, pero bueno, no ejercía porque necesitaba hacer otras cosas en relación al modelaje. Me desempeño en el Hospital Independencia, en la Sala 6, área de COVID. Es una mezcla de emociones trabajar con pacientes con COVID-19 porque se ven muchas cosas y para mí totalmente nuevo porque soy una persona que no tenía experiencia, que es mi primer trabajo y ahora estoy en ese área, entonces creo que es todo un desafío, un desafío que me va a hacer crecer como persona y profesionalmente. Tengo familiares que son pacientes de riesgo y la verdad que sí, trato de cuidarme un montón, empleo todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Cambiaste tu uniforme, te sacaste el ambo diario para ponerte esta ropa, esta indumentaria que tiene que ver con esta nueva etapa también en tu vida. Vos me comentabas en la charla previa de que el modelaje hiciste pero por una cuestión amateur o de hobby. Sí, cuando era más chica había hecho cosas mínimas y una vez que me recibo digo, bueno, ¿ahora qué hago? Y bueno, era algo pendiente que tenía que no lo podía hacer porque siempre estaba estudiando y lo hice, empecé de grande porque la mayoría de las chicas empiezan, tenía 25 años y empecé ahí y me salieron todas esas cosas, fue como todo muy rápido, todos los objetivos que quería cumplir los he cumplido en un tiempo bastante corto. Comienza todo con un casting, era un casting online en donde vos contabas tu historia, mandabas tus fotos, contabas un poco sobre vos y de ahí se va seleccionando. Bueno, se hace una entrevista y bueno, he salido ganadora del certamen para viajar a China. Vos en diciembre tendrías que estar representando nuestro país en China. Sí, justo en el epicentro de la pandemia, sí. Sí, por ahora, bueno, esa es la fecha y sí, tendré que representar a Argentina en China. Y tengo mucha expectativa en realidad, mucha expectativa, una mezcla de emociones porque yo creo que la experiencia que estoy viviendo ahora como te había dicho, me va a hacer crecer mucho como persona y me va a enseñar mucho. Al igual que el concurso, también me va a enseñar, me va a hacer crecer y me va a enseñar un montón en relación a la experiencia, al intercambiar culturas con otras personas, a que ellos conozcan y yo pueda dar un mensaje al mundo, ¿no? Porque es un mensaje al mundo que tendríamos que dar qué es lo que pensamos y cuáles son nuestros objetivos aquí en la vida, ¿no? ¿Qué expectativa tenés en cuanto al viaje si lo llegás a hacer en el mes de diciembre? Primero que nada, tener todos los cuidados, que esté todo en orden y, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos allá, cómo se manejan, porque seguramente deben tener todo un protocolo. Así que, bueno, esas son mis... La verdad que sí, hay muchas dudas en relación al concurso, que puede llegar a cambiar y que no. Hay algunas modificaciones, pero por el momento hay mucha expectativa más que nada. Primero, consultarte cómo es trabajar en un área tan crítica del Hospital Independencia y cuál es el mensaje que le das a la sociedad, desde tu rol de joven estudiante universitaria, recibida y con un nuevo paso en tu vida. Bueno, la verdad que, como te había dicho, es duro trabajar con personas así, te llena de emociones, de incertidumbre. Tienes que siempre tratar de estar en pie para calmar al paciente, para que esté lo mejor posible y para que puedas seguir. Hay pacientes que no se encuentran bien, que no están bien de ánimo, entonces yo creo que, como había dicho, tenemos que complementar eso, tratar de que salga lo mejor posible de esta situación. Y, bueno, el mensaje que le quiero dar a la sociedad es que, bueno, primero que nada que se cuiden, que se cuiden un montón, porque la verdad es que no paramos de trabajar. Enfermería es trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Y, nada, que se cuiden, que se cuiden, así nos podemos cuidar todos, ¿no?